Están en alerta en la Universidad de Maryland después de que se registraran dos incidentes en donde mujeres están siendo espiadas mientras utilizan los baños. Lilian Mas nos tiene lo más reciente de esta investigación. Fue al baño de mujeres durante su jornada laboral en el edificio de Biología y Psicología de la Universidad de Maryland en College Park cuando se percató que no estaba sola y que cada una de sus acciones estaba siendo grabadas. La empleada fue al baño de mujeres y mientras hacía sus necesidades se percató que había un celular que salía del cubículo sanitario de al lado y que éste la estaba grabando. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando le habló al individuo, éste respondió diciéndole que todo estaba bien y se marchó. Cuatro horas más tarde un incidente similar se reportó mientras una estudiante se bañaba en las regaderas de mujeres ubicadas en este edificio de dormitorios universitarios. En ambos casos el responsable se dio a la fuga. El individuo es de piel oscura de la raza negra que mide aproximadamente 5 pies y 9 pulgadas. Es de pelo corto y en el momento vestía una camisa morada con diseños en ella, pantalones grises, calcetines blancos y sandalias. Él también portaba una mochila. Tanto hombres y mujeres que hacen uso de ambos edificios aseguran sorprenderles lo sucedido y esperan acción por parte de las autoridades. Me sentí perturbada cuando escuché lo que sucedió porque yo estoy en este edificio a diario y me preocupa saber que hay tantos degenerados que no les importa impedir la privacidad de las personas. Así que espero que las autoridades se aseguren que los baños estén siendo monitoreados y que nadie que no tenga que estar allí pueda entrar. Me imagino que las hacen sentir inseguras, sobre todo porque pasan la universidad donde la verdad no te esperas que pase esta clase de incidentes. Entonces a lo mejor a muerte tenga que haber un cambio en las reglas. Oficiales de la policía están analizando videos de seguridad para poder identificar a los posibles responsables. Si usted sabe algo o sospecha de alguien que pudiera estar detrás de estos hechos, puede dejarlo saber a las autoridades comunicándose al 301-405-3555. En College Park, Maryland, Lilian Mas, Univisión.